Su sueño siempre fue destacar en los escenarios. Hoy su talento brilla en español y en inglés. Bianca Pamela Marroquín Pérez nació el 15 de enero de 1975 en Monterrey, Nuevo León. Es como un pecado no ejercitar y no poner echar a andar lo que te han dado. Por su interpretación de Roxy Hart en Chicago, recibió cinco premios por la crítica mexicana, incluyendo Revelación del Año y Mejor Actriz. En verano de 2002, Bianca fue invitada a cruzar de México a Nueva York, alcanzando el debut en Broadway con su versión de Roxy Hart en inglés, convirtiéndose en la primera mexicana en pisar la meca del teatro. Por eso Bianca Marroquín es una mexicana chingona. Este niño mexicano es parte de los 100 integrantes del coro más emblemático del mundo, el coro Niños Cantores de Viena. Esto es de esta producción para ti. ¡Bravo! Tampoco hay que olvidar a nuestros jóvenes, aquellos etiquetados bajo el nombre de millennials, que no superan los 32 años de edad, y a quienes llamaron problemáticos, egocéntricos, flojos, ensimismados, arrogantes. A ellos, tan solo les bastaron unos minutos para dimensionar el estado de emergencia en el que las zonas damnificadas se encontraban, revelando su verdadera cara, rompiendo el mito. La generación que decían no sabía trabajar en equipo, fue la que desbordó las calles mostrando su solidaridad ante la catástrofe. Gracias por convertirse en nuestra familia y ser parte de los mexicanos chingones. ¡Bravo! 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 ¡El momento de duro entre las manos! ¡Bravo! ¡En aplausos! ¡No! 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 ¡Campeonas! Para mí sí es un orgullo que una mexicana esté liderando el ranking a nivel profesional, en un deporte que siempre fue dominado más por norteamericanos, canadienses y bueno pues mexicanas. ¡Wow! Hay características que la definen, las cuales la han llevado a transformarse de niña bien a mujer de convicciones. Nacida el 12 de agosto de 1946, María Guadalupe Loaesa Tobar es una escritora mexicana conocida por sus novelas satíricas de la clase alta. ¡Qué honor! ¡Qué barbaridad recibida una gran mujer, sobre todo una gran mexicana chingona! ¡Bienvenida Guadalupe Loaesa! No me esperaba el adjetivo, pero queda perfecto. ¿Verdad? Es que debemos utilizar nuestro lenguaje. El lenguaje es fantástico. Y dicen que el sentido de la palabra está en quien lo escucha, no en quien lo dice. Sí, cierto. Las palabras no traen carga. No, y ¿sabes qué? Es una imagen perfecta. Digo, qué chingón, ¿verdad? Sí, sí. Entre sus logros, destacan ser tres veces ganadora del Premio Nacional del Deporte. En Beijing 2008, fue la banderada de la delegación mexicana y obtuvo medalla de bronce. Es la primera mujer mexicana en ser campeona centroamericana. Obtuvo la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. En el Campeonato Mundial de Natación de Roma 2009, se consagró ganadora de la medalla de oro y primera campeona mundial en la historia de los clavados de México. Por eso Paola Espinosa es una mexicana chingona. Muchísimas gracias por este recibimiento, reconocimiento. Y bueno, yo estoy feliz y lista para después de tener esta gran belleza en mis brazos, seguir hacia los próximos Juegos Olímpicos que serían en Tokio 2020. Es un orgasmo y un... Eso es todo. Es un embarazo. Todo. Para mí estar aquí en Sale el Sol. Chamacos, recuerden, el rock and roll es un deporte. Practíquenlo conectándose a Sale el Sol. Siempre queremos premiar o enaltecer de alguna forma a la gente que ha hecho algo por nuestro país, que ha cambiado nuestra historia y tú lo has hecho a través de la música, a través del rock y te consideramos, estamos todos de acuerdo, que eres un mexicano chingón. Un mexicano chingón. Él es un poema de poeta, nunca escribió. Y en la eternidad los dos unieron sus almas para darle vida a esta triste canción de amor. ¡Bravo! ¡Bravo! Camilla, y en este foro también tenemos nosotros, a nuestros mexicanos chingones. Y queremos darles un fuertísimo aplauso a todos los que están aquí, que se la juegan todos los días, nuestros colaboradores, el gran, gran equipo que hacen, que sabe, sabe que sea posible. ¡Los amamos! ¡Bravo! ¡Bravo a todos ustedes! Gracias por tanto a todos y cada uno de ustedes. Les atrevo todos los días. Gracias. Gracias. Algunos no están en este momento, pero también nuestro más grande agradecimiento por ser parte de esta gran familia, la familia de Sal del Sol. Y más adelante,